Música 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 ¡Fuerte la palabra! 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 Subtitulado por Jnkoil Música Que me llego, me llego de verdad, sigo a tu amor, con los años que me descarguen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡A saremos menos para esa señora! Y otra vez dice... Y a ver, yo no sé, que es el amor que da todo el ser, que ha viajado en el sol, que es el amor que me llevan hacia mí, que no desea lo que canso y flotor, que no desea lo que canso y flotor, que es el amor que da todo el ser, que es el amor que da todo el ser. que me llevan hacia mí, que no desea lo que canso y flotor, que no hay nada, que es el amor que da todo el ser, que es el amor que da todo el ser, que es el amor que da todo el ser, Seguimos bailando, 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 bailando. Quedan los sangres sonando vivo. Seguimos con más canciones para todos ustedes. ¿Dónde están los piesteros esta noche? A ver, los que vivieron de fiesta esta noche. Levantamos las manos arriba, hacemos palmas. Hacemos palmas arriba. Y hacemos palmas arriba. Los piesteros con las manos arriba. Vamos con más canciones para todos ustedes. A seguir disfrutando también la noche. Cantaquera y el conigre. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Todo lo veo sin ti 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué acompaña con esto? ¿Qué dice? ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Gracias, Fernando! ¡Dice! ¡Gracias! 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 Y la kánhėjė, mi kailka laudinė, si todymo aimi kailka laudinė, Tu nens jau, tu nens jau, tu turi, tu nens jau, tu daudino y in ballinė, Tu nens jai nantybe ymė, kailka lika laudinė, En mi corazón, en mi cariño Voy a dar la luz con chica de la gracia En mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Uno de esos peor Uno de esos peor Uno de mi imaginación Nadie nunca en el tiempo Ni con el rocío de la flor Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina De mi habitación Cada día que pasa Te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio El pasado es presente En el polvo mis dedos se juntan Y quiero tenerte Campeando contigo Luego miro tu foto Y el tiempo y los años Y me hablas de lejos Procura avisarme temprano Así imaginarme Que te tengo aquí Buenas noches Muchísimas gracias Muchísimas gracias por convocarnos Un placer estar acá en este escenario grande Un placer haber compartido esta noche Con los Chaques Con la Flosión del Norte Con las Santafecinos del Norte Y todos ustedes acá presentes Yamila Zanabria Con mi banda Presentando el tributo A Dalila Con muchísimo amor Y con muchísimo respeto Por supuesto Así que seguimos de esta manera Quédate con ella Es un buen amante Sale mucho más que yo Que en la calle lo aprendió Sabe cómo hacerlo, te gusta porque es la mejor Pues quédate con ella, pasando ronda que lo hace todo Que te enseño a amarrar en mi voz, que te ganó en la cama el corazón Pues quédate con ella, no sé por qué salida de la calle Con buena ropa y mucho maravilla, la ves morida mucho más que a mí Quédate con ella, es lo que buscaba, que no tenga para amar Ni vergüenza y dignidad, sabe cómo hacerlo, te gusta porque es la mejor Pues quédate con ella, pasando ronda que lo hace todo Que te enseño a amarrar en mi voz, que te ganó en la cama el corazón Pues quédate con ella, no sé por qué salida de la calle Con buena ropa y mucho maravilla, la ves morida mucho más que a mí ¡Eso! Seguimos con las palmas, a ver, vamos a seguir recordando Esto se llama Una Noche Más Esta noche, esta noche ¡Gracias! 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 ¡Qué caliente! Mira como se me ponen ese lógico ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para mí no! ¡Vamos! ¡Vijimos en la oficina! ¡Vijimos en la zona de tu casa! ¡Ven euros en el resto어! ¡Vamos, nosotros hemos visto! ¡Vamos, nosotros hemos visto! ¡Vamos! La última, la última, la última canción De que a mí me da, te voy a decir que cariarte De que te tenga que seguir el amor de ti La vida de tu cielo, de amor a su cielo Quiero que no voy a sacar, no quiero pedir Dejémoslo así, que todo va a pasar yo Más solo que nunca puedo salir, me llevo en tu pecho Yo sé que no puedes dar toda por mí a mí ¿Qué te vas a conseguir? ¿Qué te vas a conseguir? ¡Suscríbete al canal! 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 Los que sean la flor, todo el mundo del día, que me van a desfasar. Ser los que se consideran orgullos, que me unen la madura, donde morirás yo cantar. Ser los que se cantan cuando duermes, y en tus brazos me reverdes, y eres mío nada más. Solo tu aliento cerrará la oscuridad. Ser los que se consideran orgullos, y en tus brazos, y en tus brazos, y en tus brazos, y en tus brazos. Ser los que se consideran orgullos, y en tus brazos. Ser los que se consideran orgullos, y en tus brazos, y en tus brazos. Ser los que se consideran orgullos, y en tus brazos, y en tus brazos, y en tus brazos, y en tus brazos. Ser los que se consideran orgullos, y en tus brazos, y en tus brazos, y en tus brazos. Ser los que se consideran orgullos, y en tus brazos, y en tus brazos. Ser los que se consideran orgullos, y en tus brazos, y en tus brazos, y en tus brazos. No sabes, no me puedo creer Ya ni quiero querer Te olvidaste de ti Me querías sobre ti Es mi idiota se va Y cuando me pierdes suerte Yo no me puedo por ti Tú me has hecho más poder Tú me has hecho más que me hagan Muchas gracias Tú te levantas el libro Tú te levantas el libro No sé si lo que te levantas Tú te levantas el libro Tú te levantas el libro Tú te levantas el libro Tú me levantas el libro ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, vamos a estar todos vamos a bailar Con la presión del norte, con el ritmo Vamos a hacer este, los chicos Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Para los chavos de seguridad, ahí está el saludo Vamos, gracias Para mí, los chavos Y yo, canto, sincero, eterno Pero, sin duda, no me doy la guerra en el desierto Y yo, acá Tú abandonaste sin razón Y me lastimaste sin quitar Y entonces, ahora yo te digo lo que soy Y yo, acá vamos, aquí vamos Y yo, acá vamos Y yo, acá vamos Y yo, acá vamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Para que te cantes y me lo digo ¡Vamos! 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 E también ¡Vamos! 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 Que mi novia se sabe, como se baila la gloria Y al sol a nuestro amor, que si no la invito a divisa Y como enamorada, se la voy a entregar Se vaya tomando para bailar todo el tiempo así Y ya que se te adora, que se te cuide senora Mi dice que mi dona, me lo abrión de todo el tiempo así Si te cuide senora te aguato, si te adora si mojena Que mi novia su carreta, promilla, que mi novia Y al sol a nuestro amor, que mi novia Para ir a soñar, que mi novia se dejan de todo el tiempo así Quiero que te cuide senora, que se te cuide senora Que mi novia te cuide senora Para ir a soñar, que mi novia se dejan de todo el tiempo así Quiere que la sensación a la ciudad se aline por un plazo Eso ¡Morjando! 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 ¡La cruz de la iglesia! ¡Morjando! 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 ¡Gracias! 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 La niña de la leche se vino a los ojos y me pasó a la luz Y como a la luz de la luz, con un estrés sabiendo que yo siempre estaré Y en tu solación y ahora volveré Y en tu luz de la luz de la luz y en tu luz de la luz Y los poderes de sangre es de allá Y me casaba en el único pie Sus paladitos que quiere volar Y se conmigo ahora sí Pero el mundo en un piso conmigo Y ya que ya no estaba en la suerte Y me quedé llorando 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!